Las Cortes Regionales darán a buen seguro Luis Verde este jueves a la iniciativa legislativa que acabará con la reducción de los diputados regionales a la mitad. Se trata de un pleno histórico para dar inicio a un trámite parlamentario que de esta manera se da también cumplimiento al compromiso de la presidenta de Cospedal de reducir el número de diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha. En aras a la ejemplaridad, al rigor y a la austeridad del gobierno de la presidenta Cospedal y el procedimiento para hacerlo será a través de lectura única ya que la posición del PSOE, que no ha presentado ninguna enmienda, obliga a seguir este procedimiento. Que antes de fabricar un pucherazo que condene a los ciudadanos de Castilla-La Mancha por mucho tiempo tengan al menos la cordura democrática de convocar elecciones. Ya que les va bien en las encuestas y que todo lo tienen bien y que además les aplaude la gente por las calles o en algunos actos pues mañana mismo que convoquen elecciones ya que nosotros están en el suelo. Pues un desprecio a los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Nos vamos a quedar con las ganas de saber qué idea o qué posición tienen al respecto y solo se debe primero o a la vagancia, que es que están demostrando que son unos vagos o al desprecio a estas cortes o lo más lamentable que es que el Partido Socialista está en lo que está que es seguir amarrado a sus privilegios. La Junta de Portavoces que ha convocado pleno para el próximo martes mientras que la Mesa de las Cortes ha rechazado la petición que registraba hace unos días el PSOE de comparecencia de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal por defectos de forma en el escrito presentado.